Antes de que sea tarde Y se nos agote el tiempo Déjame decirte que te quiero Soy tan poco expresivo Tanto que a veces me olvido De agradecer que hoy te tengo Que el Virgenito de Dios Este justo a ustedes en sus penas Y en sus alegrías Amén Que el Virgenito Santo de Dios Talicen ustedes y lo tienen de su vida Que todos ustedes Los aquí presentes Los bendiga a Dios Todo poderoso Padre Hijo Y el Virgenito Santo Desciende en su alegría Para el Cielo de tu mirada Y si me voy a hablar Que tengas muy bonitas cosas Que Dios los bendiga Muchas felicidades No pude encontrar un día más perfecto Para recordarte que eres mi universo Hoy Me mantengo vivo Gracias a tus besos Amanece con la luz de tu mirada Y si me faltaras tú No tengo nada Hoy Hoy Eres el presente Que más quiero En mi mañana Hoy Eres el presente Que más quiero En mi mañana Hoy Hoy solo quiero decirte Lo mucho que te amo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ay, qué deseo morir